¡Hey Rockstars! Yo soy Heligant y en este video les muestro cómo hacer un tiro al blanco. Bueno Rockstars, para hacer nuestro tiro al blanco vamos a necesitar un cartón grande, grande, del tamaño que quieres tu tiro al blanco, una tela vieja de preferencia blanca para que puedas pintar encima, bolsas de papel triturado para rellenar pinturas del color que vas a querer pintar tu tiro al blanco. Pueden ser los colores que se usan normalmente o colores que tú gustes, brochas, una grapadora y un lápiz. También vamos a necesitar unas tijeras. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a dibujar un círculo en el cartón, de preferencia que sea grande. Hay que procurar que quede lo más circular posible para que se vea bonito. Bueno amigos, yo ya corté más o menos circular el cartón que parece más huevo. Pero ahí va, ahí la llevo. Como la caja tiene algunos hoyos, voy a usar una bolsa negra. Esto es opcional, solo lo estoy haciendo por los hoyitos que tiene ahí. Pero si tu cartón es normal, pues no es necesario. La recortamos para poderla pegar más fácil. La vamos a pegar con bastante cinta. Bueno, así se ve como queda. Ahora lo vamos a hacer del otro lado del cartón. Para reforzar, vamos a ocupar una caja más y la vamos a poner encima. Bueno, ahora vamos a acomodar nuestra tela blanca debajo del cartón y vamos a hacer unos dobleces. Bueno, ahora vamos a usar esta grapadora. Vamos a grapar toda la tela al cartón por la orillita. Procuren que quede bien grapada para que no se salga el papel triturado. Te recomiendo que consigas bastante papel triturado. De preferencia que sean hojas para reciclar. Bueno, ahora vamos a usar nuestro papel. Triturado. En caso dado de que no puedas triturar el papel, te recomiendo que le pongas muchas bolsas de plástico o bolsas de esas que parecen de cartón para que le ayude a amortiguar a las flechas. Entre más relleno esté, va a ser mucho mejor. Y lo más genial de todo es que lo vas a poder reusar las veces que quieras. Con un lápiz, vamos a hacer las rueditas. Bueno, para este paso te recomiendo que busques cosas que estén circulares, que puedas usar como modo de compás. En este caso yo usé estos bancos y un cesto de ropa. No debe de ser perfecto, a menos que tu tiro al blanco sea olímpico, ahí sí. Bueno, este tiro al blanco es de cuatro niveles. El color rojo vale 10 puntos. El color azul, 8. El color blanco, 6. Y el color negro vale solamente 4 puntos. Vamos a pintar el primer círculo del medio, que va a ser de color rojo. Ahí está. Sigue el color azul. Vamos a poner el color negro. Aparte vean, es súper súper fácil de transportar. Bueno, rockstars, este es el resultado final. Espero y les haya gustado. Bueno, a mí me encantó, me fascinó y pues voy a ir a practicar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, rockstars, esto es todo por el video del día de hoy. Espero y les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!